Un chico no me pilla cuando pongo tanto como todo la causa me pilla Yo soy el hombre que pido en mi cama Yo soy el hombre que pido en mi cama Yo soy el hombre que me pido en mi cama Yo he matado y me pegaba una mañana y yo no me pongo nada Yo no me pongo nada ¡No! 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 Y eso con la ley Yo lo quiero tener Y eso con la ley Como yo me muevo no se mueve nadie Como yo me muevo no se mueve nadie Como yo me muevo, no se mueve nadie Tengo Digo costito pulla, yo no tiro pulla, yo te apoyo pero de una vez A que veas que lo que es que conmigo no se puede Ando con los Tigueres cargados con las 9 Me gustan todos los Jordan pero más los 9 Y que lo que es, dime, van a ser las 9 Dame un minuto pa llamar las 9 Tú sabes cómo es conmigo yo no cojo esa Yo te meto tu cabeza nada más sin te ven sospecha Y no le doy a la pesa Cuida si tú te apacha que yo tengo un flow Hasta tu mujer se apacha Llego la para